¿Qué es la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia? Fueron realizadas por alrededor de 2.000 autores y se resguardan en casi 40 colecciones o más. Hoy tengo el honor de charlar con su director, el director del Sistema Nacional de Fototecas, el maestro Juan Carlos Valdés Marín, para estas entrevistas que hemos denominado Periferias de la Imagen, en donde vamos un poco más allá de los autores de fotografía, para hablar de estos personajes que también son parte importante de la historia de la fotografía en México, con sus labores. Maestro, muy buenas tardes, o días todavía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, Adalí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien ahorita en este confinamiento que tenemos obligatorio todos, pero bien. Y gracias por la invitación y sobre todo, qué bueno que estás haciendo este esfuerzo de comunicación en redes. Es un ejercicio que creo que a todo mundo le es útil para conocer un poco más acerca de la fotografía y de la cultura fotográfica en general. Te felicito. Gracias. Pues vamos a empezar. Realmente a nosotros nos, me interesa mucho como de viva voz, identificar cuáles son todas estas labores que se podrían llevar a cabo a partir de la imagen fotográfica, de la fotografía y de su estudio. Maestro, usted es biólogo de formación, pero ¿en qué momento, cuándo llegó a la fototeca, cómo llegó y a qué funciones desempeñaba? Bueno, yo originalmente soy biólogo y llegué a la fototeca porque soy de las personas que quedamos, se puede decir que damnificadas en el terremoto del 85, ya que mi casa quedó, prácticamente se cayó. Entonces llegué a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y mientras estaba esperando una oferta de trabajo por la Secretaría de Ecología del Estado y otra por parte de la Secretaría de Pesca, imagínate de Pesca, en aquel entonces surgió la oportunidad de entrar a la fototeca porque se convocaba personal para trabajar en la área de conservación. Yo de fotografía, voy a ser honesto, no conocía tanto, pero tuve el gusanito porque tuve un excelente maestro en la carrera de biología que es Iván Trujillo. Iván Trujillo durante muchos años fue director de la Filmoteca de la UNAM y ha sido director de diversos festivales cinematográficos en la actualidad. Iván nos da una materia que se llama Cine para Biólogos. Y en esa materia, aparte de disfrutar el mundo del cine, por el cual me quedé un año más en la facultad porque me dediqué a ver cine durante todo un año sin asistir a clases, nos daba fotografía. Entonces empecé a aprender el manejo de la cámara analógica, revelado, en fin. Y bueno, ahí quedó como un gusto. Cuando llegué a la fototeca hice el concurso porque costamos cerca de 70 personas para 5 puestos. Entonces quedé también, quedé seleccionado, pero yo no conocía. Cuando empecé a adentrarme ya oía de daguerrotipos, sangrotipos, ferrotipos, calotipos. Yo decía, ¿qué es esto, no? Y luego cuando oía a los fotógrafos que eran muy tramposos en ese entonces y a los novatos nos decían que voy a revelar con HC-110, con DK-50, con microfenis, le pones dos tiempos. En fin, era para la novatada. Al final de cuentas llego, me encanta, empiezo a descubrir la magia de la fotografía. Y no es que me haya olvidado de la biología porque seguí dando clases durante mucho tiempo a nivel bachillerato y a nivel universitario aquí en Hidalgo, pero me clavé directamente en la fotografía. Paralelamente me dediqué a estudiar historia también para obtener precisamente mayor conocimiento del objeto de estudio. Y actualmente estoy finalizando, bueno, ya finalicé los estudios de una maestría en patrimonio cultural precisamente para este conocimiento, abocarlo directamente a lo que es, en este caso, la misión de la Prototeca Nacional, la conservación y difusión de su rico acervo. Ha sido un periplo muy interesante, de esas actividades. Me he divertido mucho, he aprendido muchísimo, cada día aprendo algo nuevo. Es que, no sé, soy hiperactivo, pero a la par de eso, de ser hiperactivo, pues yo no he perdido esa capacidad de asombro. Siempre descubro algo nuevo, algo que mis compañeros, mis colegas, mis amigos me comparten y eso hace que me despierte precisamente ese gusanito de seguir indagando más, indagando más. Y bueno, creo que eso ha sido parte de mi formación y yo estoy muy agradecido con la fotografía porque me enseñó otra forma de vivir. ¿Qué tareas específicamente realizaba cuando usted llegó a la Fototeca Nacional? Con mi conocimiento de biología, así que el director de ese entonces, la S.O.P. Zamora, me dijo que le gustaría mucho que participara en el área de conservación fotográfica. Entonces me puse a... Era una disciplina, de que entonces estoy hablando, de 1986. Era una disciplina, pues, incipiente en el ámbito de, digamos, del conocimiento, ¿no? Era algo muy nuevo. De hecho, los estudios más interesantes se realizaban en Europa y Estados Unidos. Con el conocimiento de biología, estudié la conservación, me puse a leer la poca literatura de conservación que había en la época, principalmente francesa, inglesa, norteamericana y alemana e italiana. Y con mis compañeros, con un gran maestro que tuve y gran amigo, Servando Alechiga, hicimos como un seminario, un seminario para compartir información. El seminario éramos él y yo. Pero de esa manera nos libertamos muchísimo. Entonces, hay que hacer las tareas de conservación a proponer programas de limpieza y tratamiento para las placas negativas e impresiones fotográficas. Y posteriormente, Servando era el conservador principal de Fototeca Nacional. Servando muere y entonces a mí me nombran coordinador del área. Posteriormente, de coordinador del área, coordené las actividades que se llevaron a cabo durante cerca de ocho años. Posteriormente, me nombran su director durante diez, doce años. Y desde hace quince soy el director del sistema. En ese sentido, lo que he hecho es precisamente, pues, todo ese conocimiento que fui adquiriendo gracias al apoyo de, tanto de Servando como de Lazario, otros amigos y otros colegas internacionales, pues, compartirlo con mis compañeros de trabajo, compartirlo con la gente y eso ha dado como resultado que tengamos una plataforma técnica de la más profesional que puede haber a nivel internacional. Claro. Maestro, seguramente, bueno, tú no estuviste en el nacimiento de la Fototeca o sí? No, no, no. La Fototeca nace en 1976. Ya. Ya como tal, ¿sí? Es cuando se adquiere el llamado archivo Casasola con el que se funda y posiblemente se van a integrar diversas colecciones que detentaba el mismo INA. Y fue creciendo poco a poco, poco a poco. Y actualmente tenemos cuarenta y ocho colecciones que abarcan un arco temporal de mil ochocientos cuarenta y cinco a la fecha. Y te digo que a la fecha, porque estamos actualmente también buscando, recibir imagen contemporánea. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Mucha gente, o si no es que la gran mayoría, no tome en cuenta la fotografía contemporánea. Lo ven únicamente como un divertimento o un elemento de gozo estético y hasta ahí. Pero para nosotros que trabajamos en la Fototeca, sabemos que esas imágenes que hoy son algo digno de revisarse, de leerse, dentro de unos treinta años se dan documentos visuales muy importantes para entender el devenir de la sociedad, de la política, de la cultura, en fin. De esa manera estamos generando este proyecto que se llama Fotógrafos Contemporáneos en México. Genial. Igual y más adelante podríamos abundar un poco más en ese sentido. Pero hoy para mí es muy difícil dimensionar que la Fototeca Nacional no fuera o no naciera como la institución tan robusta que soy con todas sus actividades. Seguramente que cada uno de los actores que participaron en su nacimiento y en su conformación tienen una experiencia particular. Pero ¿cómo fue su experiencia? Fue divertida, ya me dijo que era muy divertida, que ha sido divertido. Pero además, ¿qué otras cosas podría relatarnos en ese sentido? Sí, mira, realmente ha sido, es el trabajo más grato que he tenido en mi vida. O sea, lo disfruto constantemente. Y creo que todo el mundo que ha trabajado en Fototeca lo dice. O sea, nadie se dice aburrido, nadie se aburre. Siempre descubren algo, nos entretenemos con algo, discutimos por algo, en fin. Sí ha habido una gran evolución. Yo llegué en 1986 y sucede lo siguiente. Éramos pocas personas realmente los que trabajábamos. Y trabajábamos como un equipo llenado de fútbol. O sea, ¿vamos a limpiar? Vamos todos a limpiar. ¿Vamos a catalogar? Vamos todos a catalogar. Vamos a imprimir, vamos todos a imprimir. Hasta que Eleazar, que era un gran estratega en ese sentido, dijo, creo que hay que especializarnos. Y es precisamente que cada quien, de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestras aptitudes, el bagaje académico, se nos fue ubicando en diversas áreas, precisamente para explotarmos todas nuestras fortalezas y precisamente cubrir, más bien no cubrir, sino alimentar y reforzar las debilidades que pudiésemos tener en algunas de las actividades. Entonces, efectivamente, como bien mencionas, todos y cada uno de los que ha pasado por Fototeca Nacional, tanto en el área directiva como en el área técnica, ha sido un aporte fundamental para el crecimiento de la institución. Porque además trabajamos como equipo de trabajo. O sea, aquí no nos vemos con una cuestión, digamos, de estrato jerárquico, sino más bien todos tenemos responsabilidades de cada uno a cierto nivel, pero todos entendemos que somos, siempre lo hemos dicho, que somos como relojería suiza de un reloj. Una en grande falla, falla toda. Entonces, siempre estamos precisamente todo bien ubicado. Mucha gente se sorprende, porque lamentablemente en las instituciones públicas se considera de manera peyorativa el término burocrata. Es una institución burocrática. Sí, somos burocráticas porque trabajamos para el gobierno, pero no en el sentido peyorativo, sino el contrario. Somos un equipo que sabemos que trabajamos y devengamos un salario que es con dinero público. Y por lo mismo lo que buscamos es regresar a la sociedad. Beneficios con el cuidado y la difusión de la colección que es de todos. Y esto el equipo lo ha entendido muy bien y todo el mundo precisamente busca capacitarse. Justo ahora estamos en casa casi todos, más bien todos estamos en casa. En ocasiones nos trae que ir a la foto, te hay que firmar cheques, en fin. Todo el mundo pudiera estarse, pues ahorita, pensando que son como vacaciones, unas vacaciones muy aburridas porque no hay a dónde ir. Pero no, el equipo de trabajo se está capacitando diariamente, o sea, de acuerdo a la especialidad. Están tomando cursos tanto a nivel nacional como internacional en línea de capacitación en sus áreas de trabajo. Esto lo hacen precisamente sin que uno se los diga, sino que ellos se han dicho, oye, ¿cómo ves esto? Por supuesto que toman, ¿por qué? Porque eso enriquece su formación, les enriquece como personas, y eso es un placer a futuro, un gran aporte precisamente para su trabajo. Entonces, creo que es muy grato, realmente que es de los espacios que uno, si a mí me hubieran dicho que iba a trabajar ahí, me hubiera reído, ¿no? Pero ahora que estoy, me río, pero de felicidad. Claro, y sí, definitivamente este tiempo nos ha permitido hacer algunas cosas que probablemente en el día a día no necesariamente teníamos tanta oportunidad de hacer. En ese sentido, también, maestro, ¿cómo, hoy en día, cómo es la organización de la Fototeca Nacional? ¿Quiénes laboran en ella? Sí, hemos crecido. Mira, la idea que nos transmitió Eleazar en su momento, que para mí fue un gran maestro también, mi maestro y mi amigo, fue crear una fototeca moderna. No una bodega de piezas fotográficas, sino una fototeca moderna que a la par de que conserva y resguarda, documenta y difunde. Da suerte que tenemos siete departamentos donde cada uno de las personas que actúan en él desarrolla de una manera muy profesional su actividad. Es decir, tenemos un área de archivo fotográfico compuesto por ocho áreas de almacenaje. que le llamamos bóvedas, que pues estamos en un convento, se le llamó bóvedas, y ahora todo el mundo habla de bóvedas, pero bueno. Donde laboran personal tanto sindicalizado como personal eventual. Pero acá, esa situación del tipo de contractual no funciona. O sea, todos somos un equipo. Entonces, todos gozamos de los mismos privilegios, tenemos las mismas reglas, el mismo orden. Tenemos otra área que es la de conservación fotográfica y restauración, donde precisamente se atienden en un nivel primario las necesidades de cada pieza fotográfica y en un momento dado realizar una intervención, digamos, a mayor nivel. Es aquí donde se realiza también el registro de cada pieza fotográfica. Es decir, una de las ventajas que tenemos nosotros es que todas las piezas fotográficas están registradas. Tienen un número único, consecutivo, que nos permite saber y conocer el universo general de las piezas a la par de un ordenamiento topográfico para saber su ubicación en cuál de las ocho áreas de resguro se encuentra. Tenemos un área de catálogo que se encarga precisamente de catalogar. Es una documentación primaria de la información que cada pieza trae consigo o que es visible en la misma imagen y que a diferencia de investigación es algo básico. Es adentrar precisamente la base para la documentación e información de cada pieza que cada pieza puede poseer. Tenemos un área de digitalización donde precisamente se digitalizan todas las piezas fotográficas tráctase de cuerpos traducidos, totalmente transparentes u opacos que con esto favorecen de dos maneras el material. Uno, es una forma de conservación porque ya no se tiene que manipular el original. Y la segunda es precisamente permite un registro y una difusión más amplia a través de las redes o a través del catálogo automatizado. Contamos con un área de enlace con fototecas y exposiciones que significa que es para precisamente intercambiar información o tener información con diversas fototecas de nivel nacional como internacional, brindar el servicio de exposiciones itinerantes, así como también comunicación educativa, donde se atiende a las necesidades del museo para grupos de diversa índole, desde pequeños de edad escolar hasta adultos o gente con capacidades diferentes. Esto ha permitido que tengamos también un museo que es muy visitado, es un museo muy pequeño, pero que tiene un gran movimiento, tiene mucha vida. Ahora, con la nueva normalidad, estamos buscando una estrategia de poder hacer que la gente vaya de una manera más ordenada. Siempre ha sido un museo muy lúdico, pero ahora tenemos que modificar un poco eso, dado que la cercanía no va a ser propicia para ello, pero bueno, estamos trabajando de esta manera. Tenemos un área de montaje también fotográfico, tenemos todavía laboratorios fotográficos, analógicos, pero prácticamente no se usan, se usan únicamente para fines de exposiciones que producimos nosotros. De acuerdo. Y bueno, es parte del equipo, hay un área de investigación donde Daniel Scorsi y Patricia Macek son los investigadores, realizan precisamente proyectos que dan a conocer pues algunos eventos fundamentales de las colecciones. Ah, y tenemos otro muy bueno, que es la revista Alquimia. Claro, sí. La mejor del universo. Claro. Respecto del Museo de la Fotografía, entiendo que surge por ahí 1984. Así es. ¿Qué objetivo tenía? Es decir, ¿por qué es importante tener un museo en una fototeca? Sí, me surgió en un momento dado por una iniciativa que tuvo precisamente Eleazar y Servando con otro grupo de compañeros para dar a conocer una mínima parte de la riqueza visora que se encontraba resguardada en Fototeca. Este fue un proyecto muy interesante porque participaron actores de la cultura fotográfica que, pues, de gran renombre, Como el mismísimo maestro Carlos Jurado, que ya no está con nosotros, pero le tenemos mucho cariño todavía y siempre le tenemos mucho cariño. Alfonso Morales, quien durante mucho tiempo trabajó para diversas instituciones y fue editor de la revista Luna Corner y, bueno, por mencionar a dos personas, a dos personajes notorios, ¿no? Si bien en sus inicios el museo tenía una idea cronológica precisamente para hablar de, digamos, de los procesos del surgimiento de la fotografía y los procesos técnicos, esta idea duró prácticamente pues casi 20 años. Entonces, en un momento dado, Mayra Mendoza, que era subdirectora de la Fórmula Teca Nacional y un servidor, tuvimos que hacer un cambio, un cambio porque teníamos que actualizar el guión museográfico, precisamente buscando atender a los nuevos públicos. Claro. Y con la llegada de la tecnología digital pues tenía que ser algo más activo. De tal suerte que en vez de buscar que fuera algo cronológico, lo que buscamos es que existiese un diálogo entre la fotografía histórica y la fotografía contemporánea. a través de cinco ejes temáticos en el museo, como son el retrato, el paisaje, la experimentación, la vida cotidiana y los movimientos sociales. De esta manera tú puedes ver que está en casa sola, en la imagen de casa sola, dialogando con una imagen de José Luis Cuevas, el fotógrafo, por ejemplo. O una imagen de Alfredo y Estefano con una imagen de Hugo Breme. O sea, es la búsqueda de que haya un diálogo entre los contemporáneos y lo histórico. Y a final de cuentas es mucho más probable que el público pueda ponderar esta realidad si se compara con otra y es muy interesante. La verdad es que no necesariamente nos aproximamos a un museo con una línea tan clara y tan vasto como puede ser todo el material de la fototeca, pues bueno, da para muchísimo. Así es, porque además es una mínima muestra. Realmente, después de tener un millón siete mil y cuatrocientas imágenes que únicamente puedas presentar poco más de cien, o sea, es nada. Claro. ¿No? También nos comentaba ya de los trabajos o de la parte de digitalización. Ustedes comenzaron muy pronto en estas labores, por ahí a principios de los noventa. ¿Cómo fue el proceso reflexivo en este sentido? ¿Cómo se tomó la decisión para empezar a realizar estos trabajos en aquel momento y cómo ha evolucionado? Se tomó la decisión por lo siguiente. Estamos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con imágenes que eran requeridas por prácticamente todos los investigadores de Ciudad de México y de algunos de los estados de la República, así como el extranjero. Es curioso, pero para mucha gente decir ir a Pachuca es como si fuera, no sé, Sidney, no sé, cuando realmente es una, estamos relativamente cerca, pero bueno. El caso está en que para poder dar un mayor acceso de información visual a los investigadores es que junto con Manuel Gándara, el director de la ENA en ese momento y Eleazar desarrollaron una propuesta de creación de un catálogo automatizado, un catálogo digital. Se tomaron en cuenta que prácticamente no existía información a nivel mundial, era una cuestión totalmente nueva, realmente nueva. Se mantuvo contacto con gente de varias compañías de computador, entre ellas Apple, y es precisamente cuando ella se empezó a trabajar. De hecho, el primer equipo que se trabajó en Fototeca fue una Apple, una Macintosh 2, una, sí, es como se llama, una pequeñita, una cosita, una Classic 2, que era una cosita pequeñita, parecía como un juguete, actualmente se vea como un juguete, que era todavía de floppy, imagínate, de 32 megas de RAM y de 120 de memoria, era una cosa, increíble, ¿no? Se contaba con un escáner de cama plana, que era lento, 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 y el primero, y uno de los primeros software para digitalizar que se llamaba Ofoto, malo como el solo, pero era el que estaba en el mercado. Comenzamos a trabajar y entonces se vio el potencial, de hecho, tanto así que Apple se acercó con nosotros precisamente para ver ese potencial de cómo era posible que algo que no había considerado ellos podía funcionar para una industria que no tenía considerada como la industria fotográfica y desde entonces del año de 1991 a la fecha se ha ido evolucionando. La plataforma que trabajamos siempre ha sido Macintosh, ha sido Apple y actualmente los programas pues son Photoshop lógicamente y un programa que nos sirvió durante mucho tiempo un programa francés para base de datos que se llama 4Dimension. De tal suerte que gracias al... y bueno y los escáneres que tuvimos Macrotec actualmente utilizamos Epson que son digamos de lo mejor aunque hay otros mejores japoneses también hay que decirlo pero ¿por qué usamos Epson? Simplemente me han dicho ¿pero por qué usas Epson si existen esos otros? Por una razón bien sencilla Epson da mantenimiento en México. Tuvimos el problema de un microtec que se mandó a Estados Unidos a Minnesota y es la fecha que no regresa y te hablo de más de 15 años precisamente porque las reflexiones son caras el mantenimiento es alto y las fuentes de luz también son complicadas y en cambio con Epson es más sencillo poder conseguir aquí en México y la evolución ha sido mucha de las primeras digitalizaciones que hemos podido revisar de los inicios pues son con Pac-Man todos pixeleados y hemos ya tenido digamos hemos unificado con los criterios internacionales de digitalización lo que permite que nuestras imágenes tengan digamos mayor permanencia o se resguardan en formato TIFF no en JPG sino en formato TIFF a una resolución media que se encuentra prácticamente en todos los archivos que es 600 DPI depende también del formato de la pieza fotográfica porque muchos años existió la teoría de que mientras a mayor resolución mejor resultado y era absurdo porque había gente que te pedía lo que era 6400 DPI para un libro llegaban con la editora y la editora decía pues me lo bajas a 300 o sea es ilógico además sobre todo la capacidad de memoria ¿dónde vas a resguardar todo eso? o sea son mundos de 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 información y entonces requieres una capacidad amplia de resguardo ya no hablamos de gigas ahora hablamos de terabytes entonces ha sido una gran evolución de hecho a nivel fotográfico se considera el proyecto de digitalización de fototeca como un proyecto pionero a nivel internacional porque fuimos prácticamente los primeros y después siguieron otras instituciones que lo hicieron muy bien también gracias a que contaban precisamente con algo que es fundamental que es financiamiento de acuerdo esta parte siempre me parece muy interesante porque pareciera que como usted comentó tendremos que atender a cuestiones meramente técnicas todo el tiempo y a veces no necesariamente se pueden resolver las cosas únicamente diciendo vamos a tener lo mejor sino bueno qué posibilidades gestivas tenemos qué alcances tenemos con compatibilidad con incluso con el personal con reconocer todos los equipos entonces me parece siempre muy interesante saber cómo lo hacen o cómo ha sido este proceso reflexivo de decir tomo esta decisión y no otra sí a veces hay decisiones ingratas pero hay que tomarlas porque es por el bien de las colecciones realmente y en ese sentido sí efectivamente lo que comentas es eso la gestión es muy importante gran parte de mi labor es gestión estar buscando apoyos de la institución privada también en instituciones públicas también mediar mucho sí o la misma institución porque es que el INE es una institución muy noble pero somos muchos y como decía mi abuelita somos muchos los nietos y todos necesitan zapatitos ¿a cuál le doy? entonces hay que buscar precisamente esas alternativas para poder conseguir lo que se quiere se requiere también soy honesto creo que es algo que también nos distingue en Fototeca todo el equipo de trabajo es la pasión porque a veces sin recursos logramos hacer cosas o sea no es sencillo pero se logra muy bien maestro ya me había usted comentado brevemente respecto de la actual decisión de recibir algunos ejemplares de fotografía contemporánea para irlos integrando a los acervos ¿no? a las colecciones ¿cuándo comenzó esto? y si nos pudiera explicar un poco bajo qué condiciones se determina si una pieza o un autor debe formar parte de las colecciones si ese proyecto lo hicimos hace 10 años con la idea precisamente de rescatar toda esa memoria visual que nadie se ha preocupado por registrar por resguardar y se buscó en un inicio un proyecto con 100 fotógrafos se llamó el proyecto 100 fotógrafos contemporáneos buscando aquellos que hubieran realizado producción de 1950 digamos al año 2000 o 2010 la idea era que fueran aquellos fotógrafos que tienen reconocimiento internacional un reconocimiento nacional premios en fin gente con un bagaje fotográfico reconocido sin que haya en ningún momento alguna duda y es como se inició a partir de ello digo lógicamente hacer una selección de 100 fue muy ingrata porque mucha gente quedó fuera pero posteriormente los mismos fotógrafos al conocer este proyecto han presentado carpetas carpetas que desean donar y son las que precisamente se someten a una revisión precisamente porque nuestra idea no solamente es que sean imágenes que sean atractivas sino que tengan un contenido o que hablen de un movimiento cultural social político en fin en México nosotros no recibimos archivos digitales nativos porque es prácticamente imposible poder resguardarlos porque no hay una garantía de que aquí hay que ir a tiempo se puedan se encuentran en buen estado ¿por qué? porque es una descarga eléctrica un campo magnético se pudre el disco duro ya no existe el programa con el que fue creado en fin es totalmente uno de los problemas que tiene la fotografía digital pero si recibimos todos tipos en este caso impresiones la mayor parte del acervo son impresiones de plata gelatina de época la mayor parte son imágenes vintage que han donado los autores y en el caso de aquellos autores que estuvieron trabajando digamos como fotografía digital lo que nos han entregado son impresiones en piezografía ok precisamente precisamente por la garantía que tiene ese tipo de material sea de las tintas en permanencia porque lo que buscamos que sean imágenes que permanezcan a través del tiempo y que puedan ser utilizadas para la investigación o bien para la difusión a través de alguna exposición correcto muy bien y bueno ahora si pudiéramos abundar un poco más en cuáles son los instrumentos de difusión de la fototeca nacional porque son muchos y todos muy interesantes y junto a ello también hablar obviamente de la revista Alkin ah claro tenemos una una estrategia de difusión muy ambiciosa también que iniciamos hace poco más de 15 años y que es está basada sobre todo en las redes sociales contamos con páginas de Facebook de Instagram en Twitter y todos los días ahora en el confinamiento estamos colocando una imagen en esas tres redes para compartir un poco de lo que es la riqueza visual que hay en la fototeca nacional tenemos también lógicamente las publicaciones como la revista Alquimia que bien mencionas tenemos también una serie de libros Pocket de investigación que se llama Testimonios del Archivo donde buscamos dar pues voz sobre todo a jóvenes investigadores que en ocasiones la academia no les favorece la publicación en sus universidades y esa es una vía son libros de divulgación a veces precisamente con la búsqueda de las famosas becas con la CID y todo esto pues muchos autores no quieren porque lo que buscan son los puntos pero acá lo que buscamos es la divulgación del conocimiento y ha sido una excelente estrategia para muchos jóvenes investigadores que puede publicar ahí tenemos también la serie de alquimia libros donde se han publicado hasta el momento esa sí ha estado un poco detenida pero ha tenido varios tipos de publicaciones como la de Patricia Macé de Beca Monroy en investigación el de un servidor el de Boris Cozoy por ejemplo por mencionar cuatro cuatro títulos y ahí participamos y colaboramos prácticamente en todas las publicaciones a veces y por haber tanto de México y del extranjero que lleven alguna imagen fotográfica es decir tú podrás ver que la mayor parte sino es que la totalidad no, pero sí una gran parte de las publicaciones que llevan imagen fotográfica es precisamente con imágenes de nuestra colección pero algo muy importante que nosotros buscamos precisamente con ese tipo de imagen fotográfica es que no se use como estampita que no se use como justificación de texto sino más bien que se haga un diálogo con la imagen y aparte de la imagen podamos reconstruir algún proceso histórico lógicamente para eso se requiere también que lleve una correlación con el texto escrito y con la palabra con el llamado la cuestión la tradición oral a mí me han dicho es que la fotografía miente bueno sí o sea la fotografía no es verdad y además no hay foto inocente pero también el texto miente porque es la visión de un personaje y el texto oral ni te cuento o sea mi abuelito podría decir muchas cosas adornándose y le pregunto a mi abuelita y me dice otras o sea siempre hay una versión de quien lo dice entonces yo creo que confrontar y lograr una sinergia entre esos tres mecanismos el visual el oral y el textual se pueden tener investigaciones con mayor profundidad y mayor claridad respecto de todos estos instrumentos de difusión propiamente el catálogo también es un instrumento importantísimo fundamental que se puede consultar vía internet y después comunicarse con la fototeca nacional para solicitar alguna imagen etcétera es que es un repositorio del instituto que tiene prácticamente todas las colecciones que posee y resguarda en su instituto ahí está la fototeca y eso permite también que tenga un mayor que permee un número mayor de personas a nivel mundial y también otra forma de difusión que tenemos son las exposiciones tanto en la sala Nacho López como las itinerantes que se presentan tanto en la ranchería más modesta que existe en México como en la mejor galería que puede existir en el mundo es la forma en la que podemos difundir parte de la riqueza visual de la fototeca claro y además siempre con un estándar de calidad y justamente de este diálogo que siempre se ha buscado entre la imagen y los procesos culturales la historia etcétera es muy muy interesante maestro díganos por qué es importante tener una fototeca nacional porque asumimos que es importante pero ¿por qué? no está muy bien la pregunta mira es importante por una situación una fototeca nacional así como cualquier tipo de fototeca o archivo son espacios donde nos conocemos nos reconocemos y nos encontramos es un diálogo con ese pasado cercano que me permite entender cuál ha sido la transformación de los diferentes procesos históricos sociales económicos culturales políticos que ha tenido mi comunidad o tiene mi nación a través de la imagen precisamente podemos corroborar lo que nos han dicho lo que nos han platicado lo que hemos leído y de esta manera podemos conjugar una realidad que nos han hecho creer con aquello que yo he leído he aprendido o he podido visualizar y reconocer al final de cuentas los humanos somos visuales de bebés utilizamos el gusto el oído y el olfato pero cuando desarrollamos la vista somos visuales tal vez así que si tú no lo ves no lo crees entonces buscamos siempre que en el caso de la fototeca que existe una fototeca nacional es que se garantice el resguardo el correcto resguardo de la conservación de una memoria que es colectiva una memoria visual colectiva pero que además se difunda porque de nada se debería tener mejor conservado el resguardo de un material que nadie pueda ver por eso nosotros partimos de una premisa muy importante siempre que es la premisa en todo el equipo de trabajo es conservar para difundir y difundir para conservar porque de otra manera no habría algún recurso o algún apoyo por parte de alguien para estar financiando las tareas que hacemos de esta manera se cumple también el papel social que tiene la institución el INE en este caso y la función social de la fotografía como parte de un todo correcto y en ese mismo sentido de pregunta ¿por qué es importante o qué significa tener un sistema nacional de fototecas? pues significa coordinar y normar las actividades de las fototecas en México este proyecto surgió para normar precisamente las actividades de las fototecas y archivos fotográficos que tiene el INE posteriormente con el trabajo realizado muchas instituciones públicas y privadas ajenas al INE han solicitado su afiliación tanto nacionales como extranjeras ¿por qué? porque han visto que los procesos de trabajo que desarrollamos nosotros son con realidad una realidad local es decir no es como el librito canadiense norteamericano que te dice que debe ser así con tal equipo con tal cosa y si no no tienes nada que ese lamentablemente fue el problema de muchos archivos durante mucho tiempo si llegaba un norteamericano y te decía que requerías una cámara de titanio para resguardar y no sé qué y te costaba dos mil millones de dólares pues decías no tengo los dos mil millones de dólares pues no hago nada no aquí lo que buscamos es precisamente alternativas que garanticen la permanencia de la imagen otro ejemplo es que hay una hay una línea de algunos conservadores de fotografía que dicen que para garantizar la permanencia de una imagen esa tendría que estar a menos cuatro menos ocho grados de temperatura y a una medad relativa de menos dos bueno efectivamente si la quiero para que permanezca toda la vida y nadie la vea perfecto pero qué sentido tiene tener un material que no se consume que no se lee que no se revisa que no se estudia que no se analiza todo lo que nosotros buscamos y hemos practicado con diversos colegas a nivel internacional establecer precisamente un estándar de temperatura y humedad que a la par de que favorece la conservación de los materiales permite la consulta y acceso a los mismos porque si no se vuelve también un proceso también más caro más costoso el tener antebóvedas de climatización o sea son muchas muchas cuestiones y es importante porque de esta manera coordinamos las tareas y las adecuamos a la realidad regional no es lo mismo un archivo en el sureste de México con condiciones de humedad y de temperatura extrema a uno del norte de México que también tiene temperatura y humedad extrema entonces hay que buscar además no es lo mismo tratar procesos fotográficos muy comunes como son en el sureste que son generalmente negativos de placa de vidrio o de película de nitrocelulosa a el norte que generalmente lo que tiene son impresiones fotográficas albúminas o plata gelatina entonces se busca precisamente hacer un diagnóstico de las colecciones y a partir de proponer un programa de trabajo y propiamente generar también una especie de consenso reflexivo y no nada más técnico estoy con lo cierto totalmente de acuerdo porque la cuestión técnica cualquiera la puede hacer la situación es analizar el por qué el para qué el cómo esto cómo modifica a la par de manera económica una región por ejemplo puede favorecer el desarrollo regional también porque tal vez creando una pequeña galería tal vez creando una plataforma de publicaciones no lo sé es como los creadores o sea un creador fotográfico podrá conocer la técnica que quiera y ser el mejor técnico pero si no tiene una propuesta visual claro como que queda en eso un buen proceso técnico si finalmente ponderando lo local es que podemos ir avanzando también en lo que nosotros podemos producir tanto en conocimiento en propiamente en fotografía etcétera gracias podría ahora platicarnos un poquito más de cómo surgió el encuentro nacional de fototecas cuántos llevan qué objetivo tenía y seguramente o bueno estoy así como aventurándome pero siento que fue un proyecto que inició de una forma y que a lo largo del tiempo les fue dando mucho más de lo que esperaban cuéntenos un poco de estos encuentros por favor sí el encuentro de fototecas surge hace 20 años 22 años y surge por una idea que tenía tanto Rosa Casanova que en aquel entonces era la directora del sistema de fototecas como de Mayra Mendoza que es prácticamente el artífice de dicho encuentro en esos primeros encuentros se buscaba precisamente eso hablar de procesos técnicos y de investigación en torno a la fotografía de los archivos y fototecas resultó un ejercicio muy interesante permitió la reflexión precisamente en torno a los acervos pero se quedaba en eso en algo muy pequeño en algo prácticamente era para unos cuantos elegidos para participar posteriormente el segundo o tercer año siguió siendo interesante pero se volvió demasiado endogámico entonces no permitía que la información que se generaba en dicho encuentro permeara digamos en otros actores de la fotografía o interesados en la cultura fotográfica es así que cuando ahora sí que cuando tomó la dirección Mayra ya tenía esa idea precisamente de darle una vuelta al encuentro lo platicamos y ella siempre ha sido una mujer muy creativa muy inteligente y además con una gran este un gran carisma con la gente porque todo el mundo la quiere y la sigue y entonces empezamos a invitar a gente a hacerlo más inclusivo es decir hacer un encuentro que permitiera que todos actores de la cultura fotográfica estuvieran presentes fotógrafos investigadores estudiantes galeristas editores en fin ¿por qué? porque nos habíamos percatado de que cuando hiciera un encuentro de fotografía iban únicamente fotógrafos encuentro de investigación investigadores y así de esta manera el encuentro se transformó no solamente en un evento académico sino se volvió también un punto de encuentro entre las diversas áreas del quehacer fotográfico y personas que no se conocían fue el momento para que se reconocieran y establecer diversos vínculos de colaboración tan es así que en los últimos encuentros nacionales digamos últimos 15 encuentros lo que se ha visto es que han generado productos colaterales muy interesantes producciones editoriales exposiciones nuevas áreas de estudio la precisamente estimular la investigación de jóvenes de la academia que generalmente trabajan pero como auxiliares de investigador sino que ya también tengan ese papel protagónico hemos impulsado también a muchos jóvenes talentos de la cultura fotográfica uno de los que estamos más orgullosos es Yael Martínez que por mucha gente fue menosprecio en su momento y es una aparte de ser un gran fotógrafo es una extraordinaria persona y nos da muchísimo gusto que ahora sea de uno de los fotógrafos mexicanos más reconocidos a nivel internacional y el contacto y esa sinergia que se crea entre los creadores de una de una etapa de la fotografía contemporánea de México con los actuales jóvenes creadores ha permitido una amalgama muy interesante para los procesos de exposición en las cuales a veces hemos realizado exposiciones colectivas mostrando la visión de tanto de actores ya consagrados con nobles autores y ha sido muy interesante el resultado a la par también de hacer presentaciones editoriales de publicaciones que a veces que eran ahí en el recuerdo que alguien presentó de esta manera se ha ido haciendo en sus inicios el encuentro tenía un promedio de unas 50 personas de asistencias y cuando mucho actualmente tenemos un promedio de entre 400 y 500 personas dependiendo el día y quienes van a participar ahora va a ser un poco más complicado este año lamentablemente vamos a tener que suspender el encuentro de manera presencial por la situación en la que nos encontramos pero esperamos tener alguna sorpresa dentro de poco para todos ya les diré en su momento y el próximo año esperemos que las condiciones sean mejores para retomar este encuentro que ha permitido precisamente que se favorezca muchísimo la cultura fotográfica en México porque si bien nació como un encuentro local muy puntual ahora es un elemento que ha sido digamos de discusión y es muy atractivo tan es así que hemos tenido visitantes de Japón de Reino Unido Estados Unidos prácticamente toda Centroamérica Sudamérica de Emiratos Árabes por ejemplo también han venido entonces creo que estamos haciendo algo bien claro sí pues esperamos que que esta contingencia pues sea una oportunidad y no una imposibilidad que seguramente así será también y muy probablemente con con el trabajo que usted realice quiero seguir un poco con esta generalidad de preguntas sí sí por favor qué es la fotografía para usted uy la fotografía es una para mí es una forma de vida es una forma de casi como el clásico decir con lo que de reencontrarme con aquello que no está físicamente presente pero está ahí sí es aquella forma en la que podemos identificarnos reconocernos es creo que una de las disciplinas más importantes dentro del campo de las humanidades ya que a diferencia de lo que mucha gente piensa que siempre es un aparato el que registra lo que estoy viendo no es la mirada de la persona es lo que quiero transmitir es mi punto de vista entonces la fotografía para mí es esencial para el desarrollo de las sociedades alguna ocasión me entrevistaron de una revista inglesa y yo sí hice una analogía creo que entre los elementos que nos dan una cohesión nacional muy importante está el muralismo y otro es la fotografía creo que son dos elementos de la cultura mexicana que son reconocidos a nivel internacional hay otras disciplinas muy importantes como la danza como la música en fin pero creo que si habláramos de algo que nos da como cohesión como grupo son esas dos el movimiento muralista y la producción fotográfica también he escuchado de usted decir que a todos nos gustan las fotografías todos tenemos fotografías que queremos todos tenemos ese apego con ese objeto en particular es muy interesante ¿no? también esa circunstancia de la disciplina propiamente sí de hecho es eso es algo propio es lo íntimo es parte de ti por eso resulta muy interesante y muy importante conservar la fotografía familiar que poca gente atiende cuando uno entra en contacto con una fotografía de familia o de grupo te das cuenta que no se muestra cualquiera es algo que se guarda con gran celo porque es la memoria de mi familia y solamente aquellos después tenemos ya mucha confianza o consideramos parte del grupo o las mostramos en ese momento ya dices pertenezco a este grupo yo luego a mis alumnos les hacía este comentario de que yo cuando iba a casa de la chica que iba a ser mi novia pues me dejaban estar en la puerta y al segundo día me dejaban entrar a la sala y al tercero ya me sentaban en el comedor pero cuando me mostraban el álbum de fotografías de la familia dices ya aquí estoy afortunadamente no fue así pero es parte del proceso ¿no? y además el problema fíjate que uno de los problemas que tiene la fotografía es la indolencia y negligencia de mucha gente como lo hemos visto tan instantáneo como nos lo han hecho creer ser tan fácil hay ciertos desprecios a la misma entonces se producen si antes cuando se hacía la famosa llamada fotografía analógica se producían miles de imágenes diariamente ahora se producen trillones con la fotografía digital ¿dónde van a quedar? en el olvido ¿por qué? porque simplemente yo lo veo ¿no? con los chicos los chicos toman cientos de imágenes al día algunas de ellas la suben a redes sociales y en ese momento la fotografía digital cumple su función comunicar pero no hay un cuidado por rescatar aquello que puede ser significativo para su vida y esto yo siempre desde unos 10 años para acá he dicho que estamos ya enfrentándonos a la generación sin memoria porque no va a haber una memoria visual que sustente precisamente las vivencias de una sociedad que no ha tenido esa oportunidad de reconocer las virtudes de la fotografía digital claro maestro esto podría plantearse como un reto importantísimo para la disciplina este hueco histórico que seguramente vamos a a tener o sea no hay pareciera que no hay ninguna otra posibilidad pero particularmente para usted ¿cuáles han sido los mayores retos que le ha impuesto esta experiencia de ser el director del Sistema Nacional de Fototecas de trabajar con fotógrafos con investigadores ¿a qué reto se ha enfrentado digamos para salir airoso o para no? la verdad el gremio es muy noble en realidad de todo de todo porque yo no hablo nada más de fotógrafos sino de archivistas de investigador es muy noble pero también es complicado en ciertas ocasiones creo que algo que me ayuda es mantenerme neutral o sea yo soy amigo de todos soy conocido de todos no tengo problemas con nadie y me gusta ser muy conciliado con la gente de tal suerte que eso lo veo precisamente en el encuentro de Fototecas gente que se odiaba por la academia o fotógrafos que se detestaban nada más de verse después de estar en una reunión de Fototecas se vuelven nuevamente amigos o se hacen amigos y de esa manera ya realizan otro tipo de actividad de manera conjunta es muy complicado porque a veces hay también una gran hoguera de vanidades en el ámbito con cualquier gremio ¿no? pero hay que saber mediar yo estoy en pro y siempre lo he dicho yo estoy en pro de la cultura fotográfica y su reconocimiento como una de las disciplinas más importantes que hay dentro del campo tanto de la historia como de las bellas artes porque aún en las bellas artes sí se considera la fotografía como el patito feo no creo que es tan valioso como otros tipos de disciplinas tal vez las otras la academia opine diferente pero bueno es lo que yo siento siempre el respeto a la imagen el respeto a la imagen porque es un producto de creación humana entonces se merece el mismo respeto que un óleo que una escultura que una acuarela y la búsqueda precisamente de crear sinergias con los diferentes actores en la fotografía desde su ámbito de competencia hay muchos retos uno de los principales es los que nos enfrentamos precisamente que podamos encontrarnos las mejores condiciones para el resguardo y custodia del acero eso sí te lo voy a decir es una preocupación esto creo que es lo que a veces no te diré que no me deja dormir porque yo durmo muy bien poco pero bien pero sí en ocasiones es complicado dar las circunstancias a nivel internacional solamente nacional que existen porque uno puede decir es que en México estamos así pues sí sí estamos así y además sería mal decir pero en Brasil están peor no 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 o sea todos cada uno es una realidad diferente lo importante es saber precisamente atacar eso una virtud que tenemos en fototeca es que sabemos reconocer nuestras fortalezas y también es que conocemos y admitimos nuestras debilidades pero nosotros no nos quedamos lamentándonos sino buscamos cómo subsanar cómo complementar cómo enriquecer aquello que nos puede generar algún problema entonces creo que uno de los retos más importantes es precisamente consolidar el papel de la fototeca nacional en este sentido en un ámbito internacional tiene un gran reconocimiento pero creo que hay que día a día todavía hacerlo más patente más evidente y esto lo he logrado gracias precisamente al gran equipo de trabajo que colabora en fototeca nacional todos extraordinarias personas pero también mucho con la ayuda de grandes amigos como ustedes como tú y César como gente como creadores como investigadores que han entendido que precisamente la fototeca no es un mero reservorio de fotografías o un archivo un elefante blanco una bodega sino que es un centro vivo de investigación de comunicación y de esta manera es como los apoyos llegan a veces son apoyos inclusive morales pero ayudan muchísimo entonces de esta manera hemos podido ir enriqueciendo los programas de trabajo ir corrigiendo errores que hemos cometido en el camino porque decir que todo ha sido perfecto sería falso pero esto favorece precisamente al trabajo de cada uno de nosotros y esto no se logra si no es con la comunión entre todos los actores que estamos en fototeca nacional hace rato comentábamos lo de Mayra Mayra ya no está Mayra ya está actualmente como directora de divulgación de Lina pero actualmente tengo a un gran subdirector un joven maestro en comunicación que es Arturo Jaramillo que trae otro otro vuelo trae otro otro mood como dirían los muchachos entonces eso permitió también que refresquemos las actividades estamos en una etapa de preparación Arturo es bastante creativo también es muy propositivo es muy positivo es tiene una bueno ya a mí ya me cansa pero vamos a darle un desepam para que se tranquilice un poco pero eso es bueno porque nos mantiene vivos nos mantiene actualizados entonces eso es lo que viene a favorecer la sangre nueva ya muchos trabajadores de la vieja guardia se han jubilado pero han llegado jóvenes que también han entendido su misión lo han adoptado de una manera extraordinaria y creo que habrá larga vida para la fototeca nacional es muy interesante porque a final de cuentas cuando uno plantea los retos plantea también la fortaleza de decir pues tenemos que seguir y tenemos todavía muchas cosas que aportar y hacer y entonces siempre es como pues también rico decir bueno todavía podemos aportar nuestro conocimiento para algo que nos parece importante y justo también nos comentaba respecto de pues de este reto de ir mejorando yo recuerdo que en algún momento se habló de que estaba que estaba el proyecto de hacer un nuevo edificio para la fototeca nacional que bueno tiene ya desde que nació ahí en el ex convento de San Francisco de Pachuca ¿cómo va este proyecto maestro? Pues este proyecto por la situación actual está detenido digo ya tenemos precisamente el terreno es una donación que hizo el gobierno del estado de Hidalgo al INA ya está escriturado ya está legal ya está todo ya tenemos gran avance de lo que sería el proyecto ejecutivo pero dada las situaciones actuales del país es muy complicado poder este pues mantener tener recursos para iniciar ya la construcción hemos estado también teniendo mucho contacto con la necesidad privada pero los tiempos no han ayudado todo el mundo está complicado desde el punto de vista financiero y yo todavía tengo la esperanza y la confianza y la idea de que lo podamos hacer a partir del próximo año es que es fundamental mira estamos en un ex convento que es un espacio muy noble es bellísimo el ex convento de San Francisco quienes lo conocen lo podrán también compartir no fue creado como fototeca sino fue adecuado lógicamente como todo edificio histórico no hay que hacer modificaciones porque está protegido por ley presenta algunos vicios ocultos lógicamente tras la intervención que se hizo porque además no se hizo pensando en la fototeca porque no se sabía que era la fototeca en ese entonces estamos hablando de 1975 entonces tiene cuestiones que hay que modificar el edificio es muy noble porque gracias a los muros que tiene de aproximadamente entre 1,20 y unos 60 metros de espesor eso garantiza que el clima interno se mantenga constante tenemos un equipo de aire condicionado de última generación que garantiza precisamente mantener una constante temperatura y equipo de modificación es decir cumplimos con los estándares internacionales de protección para el acervo pero se requiere un edificio exprofeso un edificio con tecnología de punta un edificio que permita garantizar el resguardo de la colección pero sobre todo para el incremento ya no cabemos no cabemos ¿por qué? porque yo como comentaba uno de los arquitectos que fue a hacer el proyecto que porque crea unas áreas de resguardo tan grandes es una cosa muy sencilla si a mí me llega un metro cúbico de colección tras el proceso de limpieza organización se vuelve tres metros cúbicos se incrementa el volumen entonces necesitamos precisamente eso yo espero realmente y tengo esa esperanza que el próximo año iniciemos las tareas y que dentro de poco podamos todos estar en la inauguración disfrutando y uno de los espacios más importantes a nivel internacional y que va a ser para todos porque de esa manera estaríamos en posibilidad de recibir más colecciones que mucha gente ha querido donarnos y precisamente de lo que no podemos recibir todo hemos creado células en los estados estamos buscando con ello garantizar que la historia regional esté ahí o sea en las zonas donde fue generada y tenemos prácticamente cubierto más del más del 80% del territorio nacional con algún archivo o fototeca y lo que esperamos es precisamente poder recibir más colecciones pero una vez que tengamos instalaciones adecuadas para poderlas recibir bueno pues ahí están los nuevos retos también y también las nuevas posibilidades y yo también espero que que podamos estar ahí en la inauguración va a ser muy emocionante si va a ser fiesta como de tres días con sus noches si estoy de acuerdo maestro pues no sé si quiere agregar algo más a esta entrevista yo pues en primera instancia agradecerle muchísimo haberme recibido virtualmente en esta entrevista para el centro caretano de la imagen también hago extensivas las gracias por parte de la secretaría de cultura y bueno pues muchas gracias al contrario Anali muchas gracias a ti al centro caretano de la imagen y a la secretaría de cultura de querétaro el que esfuerzos como estos de verdad son muy loables porque creo que es lo que necesitamos tener una mayor confusión entre las diferentes instancias que trabajamos en la cultura fotográfica y sobre todo con trabajos tan importantes como el que se han venido realizando ustedes durante el breve tiempo que tienen como centro querétano que es realmente uno de los más jóvenes que hay en el país pero con gran calidad que han realizado el trabajo desde su creación hasta los últimos años te felicito por la nueva dirección y bueno esperamos seguir colaborando cuando se requiera y larga vida a la cultura fotográfica claro que sí yo espero también pues que nos podamos visitar usted acá y yo seguir aprendiendo y muchas gracias le mando muchos saludos y pues espero que la gente el público que pueda ver esta entrevista tenga también más idea de lo que se hace en una fototeca nacional de la importancia que tiene esta instancia para nosotros como pues como agentes culturales también pero como sociedad en general todos tenemos una fotografía que amamos y tiene un valor importante que se pondera desde las instituciones hasta nuestra casa pues le mando muchos saludos y espero que estén muy bien y con mucha salud muchas gracias muchas gracias igual chao chao